Mi corazón no quiere quedarse solo y esperando Cumbia Cumbia DJ Danny Mix Life Hoy he vuelto a verla y no ha pasado mucho tiempo Desde aquel bello momento en que la conocí Desde entonces tantas cosas pasan por mi mente Y una de ellas es saber que sentirá por mi Pero su amor es descumpiado Porque un idiota entró en su vida y se marchó Yo por mi parte desesperado Quisiera la oportunidad de ser su amor Mi corazón no quiere quedarse solo y esperando Aún me pregunto cada día ¿Qué es lo que a mí me está pasando por dentro? Llevo tantas noches que no duermo y pienso en ella Su belleza me desvela y mire su atención Trato de evitar buscarla para no molestarla Y sé que yo soy ese hombre que tanto esperó Pero su amor es descumpiado Porque un idiota entró en su vida y se marchó Yo por mi parte desesperado Quisiera la oportunidad de ser su amor Mi corazón no quiere quedarse solo y esperando Aún me pregunto cada día ¿Qué es lo que a mí me está pasando? Mi corazón no quiere quedarse solo y esperando Aún me pregunto cada día Es lo que a mí me está pasando por dentro DJ Dani Mix Live